Nuevamente vamos a ofrecerles otra obra de Robert Schumann interpretada por Sviatoslav Richter. Se trata de La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 76, número 2. La marcha en sol menor opus 77, número 2. Amén. Amén. Marcha en Sol menor, opus 76, número 2, de Robert Schumann. Esviatos Larricer fue su intérprete. En el año 1830, concretamente en el mes de mayo de este año, compuso Robert Schumann la siguiente obra que vamos a ofrecerles, una de las más célebres de su catálogo, la Tocata opus 7. Dos años después, el maestro revisó la partitura. La página que nos ocupa está dedicada a Ludwig Schumann. Pasamos ya a ofrecerles la Tocata opus 7 de Robert Schumann, en interpretación nuevamente de Esviatos Larricer, en una grabación que, al igual que en el caso anterior, fue realizada en la ciudad de Mantua en el año 1986. La Tocata opus 7 de Robert Schumann. 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 ¡Gracias! 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 Esviatos Lavrichter Esviatos Lavrichter Esviatos Lavrichter Esviatos Lavrichter Amén. 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 El pianista Fiatoslav Richter ha sido el intérprete de la pieza floral opus XIX de Robert Schumann. Esta era la obra que acabamos de escuchar. Nuestro programa va a concluir con la audición del estudio nocturno Opus XXIII, una obra procedente del año 1839. Schumann la compuso cuando tenía 29 años y aparentemente están inspiradas en la premonición de la muerte de su hermano Eduard Asimismo también se entrevé la influencia de Hoffman Pasamos a ofrecerles este estudio nocturno Opus 23 de Robert Schumann en interpretación del pianista Sviatoslav Richter 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 Sviatoslav Richter